El director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Ernesto Martínez Bermúdez, indicó que se intensificaron las labores de supervisión, conservación y restauración de la obra mural del país, tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Se efectuó la inspección ocular de los murales ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente los de Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Mercado Abelardo L. Rodríguez, además del Museo Mural Diego Rivera y el Laboratorio Arte Alameda. De a conocer que entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre de 2017, se hizo una inspección ocular a 682 murales ubicados en 76 sitios distintos de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, incluidos los 49 murales que tiene Limba como acervo. Ernesto Martínez refirió que una de las primeras obras atendidas fue el mural Epopeya del Pueblo Mexicano de Diego Rivera, ubicado en la escalera monumental de Palacio Nacional, considerada una de las obras más emblemáticas del artista guanajuatense. Estos murales resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017 y los trabajos de restauración comenzaron a finales de julio y culminarán en octubre de este año. En ese proceso se trabajan 370 metros cuadrados bajo el cuidado especialista de nueve restauradores del Taller de Obra Mural, Notimex.